Música No creas que yo estoy vencido, por lo que ni me ha pasado, no creas que yo estoy vencido Y tú me vives traicionado, y creas que no estoy sabido Tú me vives traicionado, y creas que no estoy sabido Música Toda mujer no es igual, en atención y querer Toda mujer no es igual, en atención y querer Todas porque sean mujeres, no se deben de adorar Todas porque sean mujeres, no se deben de adorar Música Ay, ya no te viene a decir, todo queda de tu parte Yo no te viene a decir, todo queda de tu parte Si el público ama de ti, no tienes que quejarte Si el público ama de ti, no tienes que quejarte Es una cosa comparativa con el sentimiento del hombre Pero como no se puede, José Manuel, hay como hacer Música Música Yo hablo para que aparezca, te llevo mil palabras Música Yo hablo para que aparezca, atención a mis palabras Nada hace con ser mis criadas, y se levanta la cabeza Nada hace con ser mis criadas, y se levanta la cabeza Música Entonces te vengo a decir, todo queda de tu parte Y si el público habla de ti, no tienes que quejarte Si el público habla de ti, no tienes que quejarte Música 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 Gracias por ver el video.